Noticias Ingrid, tercera edición. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera edición de Noticias Ingrid. Es la noche del jueves, es el 15 de octubre del 2020. Y le tenemos lo más importante y lo más relevante, lo que trasciende tanto en Morelos como en el país. Mi nombre es Guillermo Correa. Y estamos transmitiendo a través de las diferentes señales de los medios públicos de Morelos. Le invito a que juntos conozcamos de todo este trabajo que desde muy temprano y en diferentes partes de la entidad han recabado para todas y todos ustedes, mis compañeras y compañeros reporteros. Desde muy temprano también le agradecemos el que nos sintonice, no tan solo en estos informativos, sino en todos los contenidos que le programamos para que usted los disfrute, tanto en la radio como en la televisión pública, particularmente en este mes, donde los contenidos artísticos y culturales están prevaleciendo. Son fechas que en otros tiempos, pues estaríamos nosotros con transmisiones en particular presenciales y en vivo de lo que ocurre, por ejemplo, en el Festival Internacional Cervantino, en la Feria Internacional del Libro, pero de cualquier manera y de manera virtual. Estamos ya compartiendo también estos programas que seguramente le estaremos abordando en este noticiario un poco más adelante. Por lo pronto, ¿qué ha ocurrido este día en el Estado de Morelos? Un día de manera particular, donde el tema de la violencia desafortunadamente es lo que ha prevalecido. Cuernavaca y Cuautla son los puntos. Vayamos a lo que ocurrió en Cuautla, un asalto al centro joyero, un enfrentamiento entre ladrones y policías, y este fue el salto. ¡Vamos! 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 Minutos antes de las 12 horas del jueves, un comando integrado por ocho hombres intentaron asaltar el centro joyero de Cuautla, ubicado en las inmediaciones de la Alameda, lo que generó un enfrentamiento con policías que resguardaban la zona, por lo que los impactos en los comercios son visibles. Derivado de ello, seis de los presuntos responsables, quienes tienen su domicilio en la Ciudad de México, fueron detenidos, mientras que dos, a pesar de ser lesionados, lograron darse a la fuga. El grupo estacionó dos camionetas tipo Voyager frente a los locales con venta de joyería, por lo que los policías destacados fueron los primeros en repelerlos, lo que generó el enfrentamiento, como lo relató una de las comerciantes, quien pidió omitir su identidad. El muchacho, el ratero, se cayó, corrió hacia allá, hacia el lado de la entrada del tren escénico, pero ya venían policías. De ahí se cruzó la calle y se atravesó la Alameda y ya le empezaron a tirar, cayó uno y el otro se tiró vencido. De ahí la gente se metió, los demás se metieron adentro, pero se llevaron cuatro. Dos de ellos amenazaron con arma de fuego a un motociclista, ubicado a un costado del Templo de San Diego, quien les entregó el vehículo. Sin embargo, no arrancó y buscaron huir a pie antes de ser detenidos, lo que fue confirmado por otro comerciante. Pogieron para acá y empezaron una balacía de mis policías. Y yo rápido me corté aquí, cuando ahí cayó uno, porque se agarró y el otro cayó allá. Ese le pegaron en la espalda. El operativo de la Comisión Estatal de Seguridad, Ejército y Guardia Nacional se alargó hasta la tarde, pues los presuntos responsables fueron trasladados a Torre 21, ubicada en Tetelcingo. Con imágenes de Rubén Soto, para Noticias Simrit, Job Olivares. Es el resultado de este enfrentamiento entre policías y ladrones, el asalto de esta joyería. ¿Cómo se vivió al interior de este establecimiento que rompió con lo cotidiano allá en la capital histórica del Estado? Le compartimos estas imágenes de lo que justo al interior del negocio se observaba. El momento en que se prolongaba por varios minutos al interior de este centro joyero se desarrollaba y frustraba el asalto. Esta tarde, escuchemos precisamente el sonido original. A través de redes sociales comenzó a circular un video que fue grabado desde el interior del centro joyero de Coautla en el preciso momento en que se registraba el asalto. De inicio se observan a por lo menos cuatro sujetos vestidos de negro y cargando bolsas de gran tamaño de plástico. De pronto se escuchan disparos. Al fondo se aprecia un sujeto de gorra roja que de inicio platica con una de las vendedoras del sitio. Luego se aleja hacia una camioneta y regresa al momento de los disparos. No se distingue si forma parte de los asaltantes. Al tiempo de vaciar los anaqueles, se escuchan más disparos desde el exterior y comienzan los gritos. La policía ya guardaba afuera. Hay intercambio de balas sin que se observen personas heridas. Los ladrones comienzan a replegarse. Corren hacia el interior del inmueble pero segundos después, tres de ellos, también vestidos de negro y uno de blanco, intentan salir. Arrastran sus bolsas negras. Pero no les es posible la huida. Están rodeados. Aparece uno más en el video con sudadera amarilla, pants gris y portando un arma de fuego. Ante el movimiento cada vez más cercano a la persona que está grabando, decide bajar su celular. Por varios segundos cesan los disparos. No así los gritos. El video finaliza un minuto después. Bueno, pero esto no terminó ahí. Todo esto ocurrió, le digo, en el transcurso de la mañana, mediodía, allá en Cuautla. Todavía esta tarde hubo una situación también complicada en materia de seguridad. Job Olivares en la línea telefónica. Job, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Te comento que un segundo hecho de violencia se registró en Cuautla, en la tienda Coppel de Avenida Reforma, donde se reportaron disparos de arma de fuego a las 18.30 horas y una mujer lesionada fue atendida en el sitio. Un comando de seis hombres asaltó el establecimiento de donde se trajeron teléfonos celulares sin que se confirmara si se llevaron dinero para huir en un vehículo caballer con placas del Estado de México, que fue abandonado a tres cuadras, por lo que el mando coordinado de Policía Modelos, la Guardia Nacional y policías de investigación criminal resguardaron el lugar e iniciaron las investigaciones. Guillermo, es la información. Y seguimos con el tema el día de mañana para complementarlo, transcurre todavía un proceso de investigación. Muchas gracias, Job Olivares, que hoy prácticamente estuvo muy atareado en lo ocurrido desafortunadamente en Cuautla, Cuautla, que en las últimas fechas, en fechas recientes, ha sido escenario de este tipo de situaciones. situaciones de violencia y que ha requerido de una mayor atención por parte de las autoridades encargadas de seguridad pública en Cuernavaca. En Cuernavaca, este día, también se registró una situación lamentable. Esto fue en la colonia Altavista. Elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad Capital atendieron el reporte en la calle Otilio Montaño. Al sitio arribó la esposa de quien fuera la víctima. Una persona de 46 años quien llevara en vida el nombre de Víctor fue agredido de manera artera en el rostro con arma de fuego. Una persona que atendía un puesto de periódico además de ser operador de un taxista. Se llevó a cabo todo un dispositivo incluso desde el aire. lamentablemente hasta este momento no se reporta detenidos. De los aseguramientos de detenciones que han tenido elementos de seguridad de la misma Fiscalía General de Justicia bueno, se dio a conocer que se logró sentenciar un hombre acusado por delito de violación agravada. Se trata de Camerino N por el delito de violación en concurso real homogéneo en agravio de su sobrina una menor de edad. Los hechos se registraron en la unidad habitacional Mariano Matamoros en el municipio de Ayala el pasado 15 de septiembre pero del 2015 la víctima de 14 años se quedó en casa de su tía y fue abusada por el hoy sentenciado. Las sanciones de 35 años de prisión y 90 mil pesos como reparación del daño de acuerdo al informe de la Fiscalía General. Bueno, vamos a dejar por el momento estos asuntos y mucha atención con lo que está reiterando la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Hay documentos apócrifos que se están comenzando a detectar en lo que se refiere al trámite de la verificación vehicular. La Secretaría de Desarrollo Sustentable llamó a la población a no dejarse engañar por pseudogestores que ofrecen hologramas vehiculares falsos porque solo pueden emitirse en los verificentros establecidos en el Estado, señaló el titular de la dependencia Constantino Maldonado Crinis. Ese tema lo está llevando la Procuraduría y son temas muy delicados. Sé que están llevando más porque hay más todavía gente que están precisamente, como dicen ustedes, dando hologramas, se los llevan hasta sus casas, que todos son falsos. Yo le diré a la gente, son falsos, no puede haber eso. Entonces, ¿el llamado sería la población? Yo le pediría a la población, son totalmente falsos. El único que puede darlo es el centro de verificación, en el centro de verificación, en el propio centro de verificación, si le dan a ustedes el holograma en el papel, no puede ser, el holograma debe estar siempre en el parabrisas. Informó que tras un operativo hace 15 días, se logró detener a una persona por ofrecer calcomanías falsas y anunció que existe la posibilidad de abrir más verificentros. El señor gobernador ya nos dio instrucciones, estamos viendo si vamos a abrir cuatro o cinco más en corto, estamos viendo también si algunos de los que hay se pueden poner más líneas, algunos de Cuernavaca, pudieran ser cuatro o cinco líneas más, estamos también hablando con los verificentros si se pudieran abrir los domingos, al menos para tratar de regular esto, en lo que vengan los nuevos, estamos en plática de todo esto. Indicó que mientras se abren las nuevas oficinas para cumplir con esta disposición, analizan que los cinco existentes atiendan también los domingos para evitar aglomeraciones. Para Noticias Imrit de Isribe. Y también mucha atención a estos trabajos fáciles que se llegan a registrar sobre todo en redes sociales y fue un alertamiento que hace el Servicio Nacional del Empleo, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector agrícola. El Servicio Nacional del Empleo detectó al menos 16 páginas electrónicas que ofrecen supuestas ofertas laborales en el extranjero solicitando dinero para falsas gestiones, principalmente para trabajadores agrícolas de la construcción y corte de campo. Ante este panorama, el director del ESNE en Morelos, Jorge Toledo Bustamante, alertó a los buscadores de empleo sobre este tipo de fraude que incrementó durante la pandemia. Nosotros hemos estado recibiendo afortunadamente muchas llamadas de morelenses que pues con el anhelo y la ilusión de irse a trabajar a Estados Unidos o Canadá, pues afortunadamente nos han estado pidiendo la opinión respecto de las vacantes que han estado circulando a través de las redes sociales. En muchas, bueno, no en muchas, todas, todas, todas las que nosotros hemos recibido que son más de 10 de inicios de años a la fecha, pues prácticamente son fraudes y son fraudes porque prácticamente es una vacante que no obedece a una realidad del tema de la movilidad laboral. Para empezar quiero decirles que Canadá pues prácticamente está cerrando su ciclo de trabajo porque ya viene el invierno. Para evitar fraudes autoridades de Morelos brindarán información que permita a la ciudadanía saber si una oferta laboral en el extranjero es verídica o no y mantendrán una línea de comunicación y consulta permanente para responder dudas o bien el reporte de sospecha de fraudes en sus comunidades indicó Marco Román Sotelo director de movilidad laboral del ESNE. Todas las vacantes que tenemos aquí que gestionamos solicitamos jornaleros agrícolas es trabajo de campo ya sea campo abierto o en invernadero acudan con nosotros o tal o cual vacante es totalmente falso. De entrada una vacante donde solicita 400, 500, 600 pesos o dólares en algunos casos ya es sinónimo de irregular entonces hay que tener cuidado con eso y nosotros a través del servicio no cobramos somos funcionarios públicos que no cobramos esa solicitud de dinero es por gastos de honorarios o de representación nosotros en ningún momento estaríamos cobrando todos nuestros trámites son gratuitos. El engaño no solo se centra en el dinero también se suele pedir documentos como identificación oficial, pasaporte, acta de nacimiento entre otros que posteriormente son empleados en el robo de identidad o fraudes para verificar la autenticidad de la oferta laboral los ciudadanos pueden llamar a los teléfonos 777-317-9860 777-311-1273 y 777-311-0701 con imágenes de Mario Llanos para Noticias Imrit Elizabeth Martínez El País Ahora Bueno, ahora vamos a los temas de la Agenda Nacional algunos que rescatamos para ustedes personal de la Guardia Nacional apoyados por policías granaderos de seguridad del Estado de México recuperaron este jueves el control de la caseta de peaje de Tepozotlán la autopista México-Querétaro e impidieron que grupos civiles tomaran los módulos de cobro al menos 100 elementos recuperaron la caseta de peaje luego de que entre las 8 de la mañana y 1 de la tarde grupos de personas en el transcurso de esta semana intentaron apoderarse de los carriles y comenzar a pedir cuotas de 50 pesos en el transcurso de la semana ocurrió esto sin mayor intervención de elementos de seguridad hoy ocurrió pero hicieron un negocio durante todos estos días porque pues la cuota de 50 pesos era casi obligado si no no le cedían el paso se ponían en frente del vehículo hoy ya se liberaron y algunos detenidos por parte de los elementos de la Guardia Nacional y la seguridad pública en el Estado de México bueno y acoto esto puede ser advertencia para también las casetas que se encuentran en autopistas que cruzan el Estado de Morelos porque también lamentablemente aquí se ha presentado bueno en otros asuntos tras darse a conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de negarle el registro a México Libre Margarita Zavala calificó el hecho como injusto inconstitucional e incongruente a través de redes sociales la fundadora de este que aspiraba a ser partido político México Libre lamentó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y agradeció a los valientes magistrados tres que votaron a favor de otorgarle el registro a su organización y aseguró que de cualquier forma estará impugnando esta decisión que se tomó la noche de ayer pero también le informamos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y padres de familia del Colegio Repzamen apelarán la sentencia condenatoria de 31 años de prisión que se dictó por un tribunal de enjuiciamiento contra Mónica García Villegas la exdirectora y propietaria de este colegio que en el sismo del 2017 el 19 de septiembre se viniera abajo y le quitara la vida a 19 niños y 7 adultos entre ellos maestros y es que hay que recordar que en el techo de esta escuela pues esta maestra mandó construir su casa su residencia sin autorización todo parece indicar según las investigaciones de las autoridades correspondientes o con la complicidad de algunas de ellos y que pues esto provocara que con el sismo la escuela se venciera toda su infraestructura y pues le quitará la vida a estos niños la fiscalía capitalina en la Ciudad de México informó que la condena debe ser mayor hacia esta persona ya que se pudo demostrar que aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida no respetó las normas de construcción y ahí construyó su casa bueno y también le compartimos que el grupo farmacéutico Sanofi en México emitió una alerta por la comercialización de vacunas falsas contra la influenza así como la presunta venta ilegal de estas dosis siendo que es gratuita en medio de preocupación por parte de la población para vacunarse y evitar contagiarse de esta enfermedad especialmente ahora en los tiempos de la COVID-19 bueno hay quienes acceden a adquirir estas dosis que como le digo pues son falsas de acuerdo a lo informado por parte de este grupo farmacéutico ya se ha dado parte a las autoridades quienes hacen el recordatorio de la población que el único lugar seguro son los centros de salud el Instituto Mexicano del Seguro Social el Issste todo lo que integra en cuanto a instituciones al sector salud público del país y obviamente hay establecimientos privados clínicas pero que son debidamente reconocidas pero que en este caso son gratuitas en lo que corresponde al sector de salud público en el país tiempo de la primera pausa esta noche aquí en Noticias Simbrity volvemos con lo que ha ocurrido en los municipios y mucho más para todos ustedes le invito a que continúen con nosotros esta temporada invernal evita complicaciones si perteneces a los grupos de riesgo como menores de edad adultos mayores personas con enfermedades crónico-degenerativas o personal de salud vacúnate contra la influenza es segura eficaz y gratuita Morelos anfitrión del mundo en 30 años millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable la camaleonina no cambió pero tu INE sí y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad millones de personas no escuchamos un te lo dije y pudimos votar en 30 años la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021 contamos todas contamos todos INE muchas gracias por continuar con nosotros en cualquiera de estas señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión tenemos una serie de opciones para todas y todos ustedes donde se encuentren en la televisión Canal 15.1 que es la televisión abierta la señal que puede registrar con su antena aérea en los sistemas de cable en ISI Canal 15 715 en Megacable Canal 11 y en Total Play en Canal 10 estamos en vivo transmitiendo a través de las cuatro emisoras de la radio de Morelos 102.9 100.5 y 90.9 FM y la 1390 de amplitud modulada y por supuesto también en las plataformas digitales en las redes sociales estamos prácticamente en todas las más demandadas Twitter, Facebook y YouTube la presencia del INBRID y transmisión en vivo de estos noticiarios y otros programas también en Instagram hay contenidos interesantes en nuestra página web puede navegar además de conocer todo lo que aquí producimos www.imryt.org vía streaming donde quiera que se encuentra y nos puede ver nos puede escuchar y desde su teléfono descargando la app que es gratuita la app del INBRID es aplicación que en su teléfono ya sea IOS o Android bueno pues le puede acompañar escuchando estos noticiarios sin la necesidad de una televisión o de un radio en su teléfono le informamos bueno hoy hoy se dio a conocer que fue presentada una propuesta de ley del notariado del estado de Morelos con la que se abrogaría la actual y eso ocurrió en una reunión encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco quien se reunió con los integrantes de la mesa directiva del colegio de notarios de Morelos el objetivo de esta propuesta es fortalecer el servicio notarial dotando de certeza jurídica a los ciudadanos que diariamente realizan procedimientos y trámites naturales según explicaron la iniciativa será enviada al congreso del estado también se acordó buscar que Morelos pueda ser sede de la jornada nacional del notariado mexicano en el 2021 esperando que haya mejores condiciones por este asunto del COVID que hoy ha impedido este tipo de encuentros y lo que representaría para ese entonces la llegada de más de 5 mil fedatarios notarios públicos de todo el país y lo que significaría una derrama económica por hospedajes por servicios etc y lo que se ha presentado en los municipios además de esta situación de violencia allá en Cuautla bueno ahí también fue escenario de una marcha una movilización de apoyo hacia esta maestra que fue señalada acusada incluso sentenciada por supuestamente haber cometido actos de discriminación contra un estudiante con una caravana automotriz que partió de la zona norte del municipio hasta la ciudad judicial de Cuautla habitantes de esta ciudad manifestaron su apoyo a la maestra Arlem Solís Martínez sentenciada en primera instancia por presunta discriminación contra una alumna por lo que exigieron que en su apelación se lleve a cabo un juicio justo docentes amigas y familiares coincidieron al señalar que la sentencia se basó solo en dichos sin que quedara clara la supuesta agresión de la maestra quien tiene 20 años de impartir clases en distintas escuelas secundarias de Cuautla y la región lo que fue refrendado por Juana Ramírez Sánchez estoy inconforme en esta situación que estamos viviendo yo la estoy viviendo muy de cerca es injusto todo lo que le están haciendo a la maestra Arlem ya que hemos tenido la oportunidad de que hay personas por parte de la que según está culpando a la maestra la niña está bien el grupo recorrió las avenidas reforma e insurgentes hacia el centro histórico y posteriormente a la colonia Francisco y Madero donde se ubican los juzgados es la señora Celerina Martínez Baena madre de Arlem que la juzgue la gente que nos ha maltratado somos personas limpias jamás en mi vida hemos tenido una mala reputación un mal ejemplo un mal nada mi familia es limpia los participantes dijeron que durante las audiencias una estudiante declaró a favor de la maestra sin embargo esto no fue valorado por los integrantes del tribunal con imágenes de Rubén Soto para noticias Simrit Job Olivares bueno y a diferencia de lo que ya se ha comunicado por parte de diferentes ayuntamientos allá en Puente de Ixtla dicen que sí que por motivo de la celebración de Día de Muertos sí habrá una serie de actividades incluso permitirán los accesos a sus panteones en Puente de Ixtla sí habrá venta de artículos de celebración de Día de Muertos el ayuntamiento autorizó que los comerciantes locales se instalen a partir del 30 de octubre sobre la avenida Juárez y analiza ampliar el espacio comercial sobre el Zócalo municipal para evitar aglomeraciones declaró el presidente municipal Mario Campo Ocampo se hace todo alrededor del mercado municipal el cual también nosotros no hemos permitido que lleguen comerciantes no establecidos pero en esta ocasión vamos a cerrar algunas vialidades como ya se acostumbra hacerlo y se va a evitar la aglomeración recuerda que ya en este semáforo ya se permiten ciertas cosas pero la única condición es no a la aglomeración entonces vamos a tener mucho cuidado con eso el alcalde señaló que durante los días de la celebración los panteones permanecerán abiertos en Puente de Ixtla los panteones van a abrirse pero obviamente te repito con sus medidas sanitarias no vamos a permitir ciertas cosas vamos a estar con operativos todo el día y los panteones en Puente de Ixtla por las condiciones y quiero ser muy claro por las condiciones en las que nos encontramos de que casi ya no tenemos contagios confirmados y que vamos a implementar medidas de sanidad van a abrirse los panteones este día de muertos Llamó a la población para que atienda las medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 con imágenes de Carlos Torres para Noticias Ingrid Betty Palacios y todo esto es aunque la Secretaría de Salud a través de su titular el doctor Marco Antonio Cantú ha hecho un llamado para que no se desarrolle como en otros tiempos este tipo de actividades pero bueno ya veremos al tiempo esto estaría ocurriendo en noviembre como bien lo sabe todo puede pasar para ese entonces en otros asuntos este mes de octubre dedicado a la salud de las mujeres sobre todo para la detección oportuna del cáncer de mama ha motivado a llevar a cabo una serie de actividades en diferentes puntos del estado la autoexploración mamaria a partir de los 20 años es una medida que ayuda a las mujeres a detectar cualquier irregularidad que pueda desencadenar cáncer de mama y otro tipo de padecimientos la directora de bienestar social de Yautepec Erika Beltrán dijo que en esa localidad la masografía este estudio avanzado para detectar este cáncer se estará realizando en el hospital de la mujer a mujeres de entre los 40 a 69 años por eso llamó a eliminar prejuicios y acudir porque esos servicios además son gratuitos si se están realizando nosotros como ya contamos con un hospital de la mujer quienes debemos de acudir somos las mujeres directamente al hospital recordarán que hace años se hacía la actividad de unidades que venían a las colonias o al mismo municipio en nuestro caso ya no es porque ya tenemos un hospital ahora ese tipo de caravanas se van a lugares más lejanos y también durante todos estos días la atención se está dando a las mascotas para aplicar 36 mil dosis el municipio de Jutepec puso en marcha la campaña de vacunación antirrábica de mascotas por lo que cinco cuadrillas de personal sanitario visitan las ayudantías de cada una de las colonias de esta demarcación el director de salud municipal Pedro Damián Salas refirió que aunque a la fecha no se ha registrado ningún caso de rabia se dará prioridad a las colonias con sobrepoblación de perros para continuar con saldo blanco estamos trabajando de las dos maneras por parte del municipio realmente para cubrir toda esta población toda esta dosis que tenemos estamos trabajando en puntos fijos semifijos que son en las ayudantías la gran mayoría las colonias que tienen ayudantía la gran mayoría es en las ayudantías donde nos estamos coordinando con los ayudantes para llevar a cabo esa vacuna pero hay otras colonias o sea muy grandes y donde generalmente las colindancias de nuestro municipio donde más hay mucha sobrepoblación entonces ahí nos van a reforzar los personal de servicios de salud y ellos si lo van a hacer casa por casa durante esta actividad se implementarán protocolos sanitarios sobre la calendarización se publicará en las páginas oficiales del ayuntamiento en las difusiones que estamos haciendo en la página del ayuntamiento se les ha mencionado que bueno que estén atentos a las publicaciones que hacemos en la página del ayuntamiento para ver qué día les corresponde a qué colonia en qué lugar y qué horario se les ha mencionado que todos los que acudan a la vacunación deben de acudir con cubrebocas refirió que la campaña está programada para los meses de octubre y noviembre sin embargo la campaña continuará hasta cubrir el total de los biológicos con imágenes de Carlos Torres para Noticias Imre Elizabeth Martínez Cuidemos a nuestras mascotas y bueno en otros asuntos aún y cuando las condiciones poco a poco van recuperándose a evitar más contagios por COVID-19 es lo que ha llevado a que eventos como la cubre infantil por el medio ambiente CIMA en esta ocasión se desarrolle cuando menos en lo que se proyecta de manera virtual primera ocasión la cumbre infantil morelense del medio ambiente CIMA dirigida a la niñez morelense de primero a sexto grado de primaria no será presencial debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19 y se realizará los días 3 y 4 de diciembre informó el secretario de desarrollo sustentable del gobierno de Morelos Constantino Maldonado Crinis Este año la CIMA se realiza de forma virtual buscando la seguridad de los niños y niñas maestros y comité organizador que cada año participan con nosotros mitigando los efectos del contagio pero aumentando la posibilidad de alcanzar un mayor número de niños capacitados en la materia ambiental CIMA es el evento de su categoría más importante de México y en sus 20 ediciones interrumpidas han colaborado más de 7.500 niños delegados de estados como Veracruz Querétaro San Luis Potosí Tlaxcala Yucatán Nayarit entre otros señaló Maldonado Crinis indicó que esta edición tiene como objetivo principal impulsar en los niños el cuidado del planeta e implementar acciones a favor del ambiente se abocará principalmente a recordar la importancia de cuidar todas las especies de animales y plantas mediante el lema conservemos nuestra biodiversidad Los niños y niñas de nivel primaria tendrán acceso a cápsulas informativas animaciones y talleres que les permitirán aprender sobre la biodiversidad y la importancia de su conservación además los niños y niñas interesadas podrán compartir las acciones que a lo largo de la pandemia han realizado desde casa y que contribuyen al cuidado y conservación de nuestro entorno natural Indicó que durante CIMA los niños y niñas podrán presentar todas las acciones que han realizado en favor del cuidado del medio ambiente desde sus hogares durante el confinamiento a través de un video con una duración máxima de tres minutos un documento escrito y una secuencia de máximo cinco fotografías así como un dibujo tamaño cartel utilizando colores crayolas o acuarelas los temas bajo los que desarrollarán las presentaciones serán el agua suelo calidad del aire consumo responsable y manejo adecuado de los residuos entre otros los interesados podrán conocer más al respecto en la página www.sustentable.morelos.gov.mx en la cual deberán registrarse del 15 al 23 de octubre para participar para Noticias Imrit de Isuribe vamos a mensajes y volvemos con más información las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia el deporte es el mejor camino para superarse en la vida un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones por eso no hay que bajar la guardia con razón y corazón por toda la nación juntos por la paz tu amigo Saúl El Canelo hablamos en apoyo a la ciudadanía la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos extiende la prórroga para el pago del referendo vehicular hasta el 31 de diciembre de 2020 realiza el pago en hacienda.morelos.gov.mx pide tu cita en movilidad y transporte.morelos.gov.mx o al 777-329-6500 extensión 6542 Morelos anfitrión del mundo siempre que salgas de casa recuerda que el cubrebocas no se usa así tampoco se usa así y no así jamás la manera correcta para controlar el COVID es así por todos úsalo bien Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Muchas gracias tenemos más información a través de estas señales de los medios públicos de Morelos en toda esta tensión que se ha tenido a la pandemia por la COVID-19 si bien en Morelos se ha logrado avanzar de manera paulatina para cambiar en los colores del semáforo actualmente por tercera semana consecutiva ya no semana ya periodos consecutivos recordar que son cada 15 días bueno seguimos en color amarillo aspirando a llegar al verde pero aún con una serie de restricciones lo cierto es que autoridades no descartan en aplicar medidas para que se logre contener el número de contagios porque desafortunadamente se ha visto un relajamiento en los cuidados que no debemos perder de vista Las acciones preventivas de la transmisión del virus SARS-CoV-2 y su impacto social y en lo individual son delineadas desde el gobierno federal las cuales se deben cumplir por voluntad personal en un marco de corresponsabilidad con los demás y las autoridades afirmó el secretario de salud Marco Antonio Cantú Cuevas ante la inquietud en algunos municipios por la afluencia turística y a los panteones por las tradiciones del día de muertos indicó que esta dependencia aprueba el cierre de cementerios por parte de los ayuntamientos Nosotros somos un estado anfitrión abierto no podemos limitar que las personas acudan a nuestro estado por supuesto que el resto de los de los estados que conforman la megalópolis están tomando sus propias acciones y estamos seguros que esto nos ayudará sin embargo estamos en color amarillo en el semáforo lo que permite llevar ciertas acciones la movilidad se está llevando a cabo tenemos que enfocarnos precisamente en los componentes al interior en este caso de los panteones pero por supuesto celebramos a las autoridades municipales que han tomado la decisión de limitar de manera estricta estas festividades del día de muertos entonces nos enfocaremos precisamente a estas acciones y no al prohibir el flujo de las personas lo anterior al informar el reporte diario de COVID-19 con base en 15.093 personas estudiadas por pruebas de laboratorio PSR de las cuales 6.462 son confirmadas acumuladas 170 casos activos 1.034 sospechosos 1.213 defunciones y 7.597 negativos o descartados el subdirector de salud pública César Miguel Erosa Osorio destacó la vigilancia epidemiológica que se va adecuando conforme a las otras enfermedades virales por temporadas de lluvia e invernal no son de alguna forma hechos aislados es un proceso de vigilancia tanto de la parte clínica epidemiológica y de laboratorio para poder concentrar estos diagnósticos y para apoyar también a los médicos clínicos que solicitan esta parte de diagnóstico para poder tener la certeza en la atención y poder tener un seguimiento puntual en los tratamientos principalmente para los cuales sí hay como es para dengue zika chikungunya e influenza y de alguna forma también en un momento dado cuando hay un comportamiento insidioso en los datos para COVID pues también dar un seguimiento puntual y de manera temprana para que en el proceso de este seguimiento de este virus pues podamos tener mejores cuentas en pacientes recuperados y que no podamos nosotros que llegue la población a destiempo con el inicio de la atención y desgraciadamente podamos tener lamentables consecuencias ambos resaltaron la función social de los convoyes de la salud en los municipios para promover entre la población cumplir con el escudo de la salud sin coversión de ningún tipo para noticias INRIT Juan José López Guerrero y es que a propósito de esta pandemia de estos contagios en el municipio de Jojutla a la fecha son ya 12 servidores públicos trabajadores del ayuntamiento entre ellos el presidente municipal Juan Ángel Flores que han dado positivo del SARS-CoV-2 coronavirus y por esto autoridades municipales mantienen medidas preventivas muy estrictas para contener mayor transmisión hasta el momento solamente el alcalde es el que se mantiene en aislamiento hay un contacto virtual con su equipo de trabajo con su gabinete y obviamente con el cuerpo edilicio los 11 trabajadores que habrían dado positivo en diferentes momentos ya se han ido reincorporando a sus responsabilidades al interior del ayuntamiento se han acabo como le digo estas labores de desinfección a fin de proteger a la plantilla laboral y por supuesto a la población que acude a hacer algún tipo de trámite a solicitar algún servicio de acuerdo a lo declarado por Erika Cortés Martínez quien es la secretaria general de la comuna en Jojutla Los síntomas que ha tenido han sido mínimos prácticamente ha estado de tiempo completo ahora con mucha más atención dando seguimiento a todos los temas del ayuntamiento ha estado haciendo transmisiones en vivo para estar en contacto con la ciudadanía y para poder atender todas aquellas peticiones y pendientes que tenemos precisamente de parte de la administración y no olvidar que en el mismo gobierno del estado en el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco ya se han registrado dos casos positivos de COVID-19 y es por eso que la secretaria de administración Mirna Zavala también ha dado a conocer que se están llevando a cabo una serie de protocolos para lograr detectar de manera oportuna posibles casos a partir de sintomatologías que los mismos trabajadores lo hagan saber y en este caso particular en el entorno donde los secretarios tanto el de gobierno como la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en estos días tuvieron cercanía a fin de pues lograr contener cualquier tipo de situación en materia de salud Si hay un protocolo el cual estamos cumpliendo el protocolo es el siguiente cuando existen síntomas se acude a servicios de salud y en ese momento se genera un muestreo de todos los funcionarios o servidores públicos que estuvieron conviviendo con estos funcionarios que han sido o que han dado positivo en el COVID y sin embargo lo que hacemos es aislar a ese grupo de funcionarios hasta en tanto no se le practiquen las pruebas Si se lleva a cabo se protegen también obviamente los derechos los datos personales de los servidores que están siendo pues les están practicando las pruebas y por supuesto quienes así lo deciden con toda la libertad pues manifiestan públicamente con esa responsabilidad de servidor público pues que han dado positivo a la prueba y de ahí la importancia y la insistencia de utilizar el cubrebocas cuando se sale a la calle cuando se va al espacio público a alguna plaza comercial a algún mercado a todas partes utilizar que no sale al interior de su casa el cubrebocas llevar a cabo todo el aseo de las manos agua y jabón o gel antibacterial pero también no perder de vista que esta enfermedad se puede conjuntar con otras más de la temporada es la influenza pero también el dengue desafortunadamente este último ya ha provocado la muerte de una persona en la zona sur Una mujer de 42 años de edad ingresada el 31 de julio y fallecida el 2 de agosto en el hospital general de Jojutla fue confirmada como la primera víctima de dengue en este año en la entidad hasta la semana epidémica 41 informó el encargado de la jefatura de epidemiología de servicios de salud morelos Eduardo Césma Medrano al informar semanalmente el reporte actualizado del comportamiento de esta enfermedad afirmó que la curva ya va a la baja hacia el final de la temporada y con relación al año anterior son 50% menos casos notificados agregó que no hay motivos de preocupaciones ni alarmas por dos casos confirmados desde fines de septiembre de COVID-19 y dengue En ese escrutinio que hemos hecho no hemos encontrado más individuos que hayan tenido las coinfecciones es decir en el mismo periodo de tiempo si hay individuos que infectaron dos veces pero en periodos totalmente distinto y eso no quiere decir que bueno ocurrió una una coinfección sino que en diferentes momentos desafortunadamente se pusieron en contacto con estos dos virus y bueno enfermaron y eso también puede ocurrir con otras enfermedades y seguramente está ocurriendo pero para el estado de Morelos solo es las dos las dos coinfecciones que hemos notificado son las que hemos dado cuenta reiteró cumplir con la higiene en los hogares para mantener el sexto y noveno lugares en el país por tasa y por casos respectivamente sería el llamado a la población a no bajar la guardia continuar todavía con las acciones de prevención y de control que son intradomiciliarias específicamente en la eliminación de criaderos en el control del agua almacenada que es lo que refiere a depósitos de agua y en el caso de presentar alguna sintomatología asociada a dengue no descartar la posibilidad de acudir inmediatamente a su clínica de salud más cercana al IMSS al Issste a la institución de su derecho a bien pero el tema es que se atiendan de manera oportuna para evitar complicaciones y poder ser atendido de manera rápida y eficiente los estamos digo no es nuestro deseo que las personas se enfermen pero estamos listos y preparados para atenderlos en el caso de que se requiera nuestros hospitales están preparados con los insumos y el personal para recibirlos así que bueno no echar este mensaje al saco roto y bueno fortalecer las medidas de prevención y de control en el estado Cuernavaca Tlaltizapán Jojutla Jutepec y Tlaquiltenango son los municipios con más casos en este orden para Noticias INRIT Juan José López Guerrero tenemos la última pausa y todavía mucha información hay una muestra de cine que se comenzará este fin de semana ya les platicaremos de qué se trata son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas no fumes haz ejercicio convive con tu familia comparte las labores de la casa escucha música lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa gobierno de México Morelos cambia semáforo amarillo te pedimos que respetes el control de acceso que indica cada establecimiento y en cualquier actividad y lugar siempre usa tu escudo de la salud ¿cuál es el escudo de la salud? lavado frecuente de manos con agua y jabón uso de alcohol gel al 70% sana distancia y estornudo de etiqueta me cuido te cuido los cuidamos todos Morelos anfitrión del mundo estamos de regreso con todos ustedes y le comento que el foro morelense de abogados ha reaccionado a esta iniciativa esta propuesta que presentó esta misma semana la diputada del PRI Rosalina Masari en una denominada ley que mon de que se trata o en evidenciar aquellas personas agresoras o agresores hacia las mujeres desde diferentes aspectos esto es lo que responden los abogados al señalar que violan los derechos humanos el foro morelense de abogados se pronunció en contra de la iniciativa de decreto presentada por la diputada local Rosalina Masari para crear un registro estatal de agresores sexuales Pedro Martínez Bello representante de los abogados lamentó que ante la cercanía de los comicios los diputados legislen con otras intenciones no es una iniciativa que abone a la política criminal del estado es decir es una iniciativa inútil con tintes netamente políticos recordemos que ya se está encima la etapa preelectoral entonces para efectos de una política criminal en el estado es completamente inútil y no abona absolutamente nada por su parte Jorge Armando Onofre integrante del foro explicó que ya existe Plataforma México y además esa base de datos pública afectaría el derecho a la reinserción social porque el antecedente penal se genera precisamente una vez que vuelvo a reiterar haya causado estado una sentencia condenatoria en favor de la persona ahora no menos cierto es que por eso existe la reinserción social como manera de política criminal la llamada justicia restaurativa que a lo mejor en nuestro estado no funciona no es justicia alternativa es justicia restaurativa la justicia restaurativa es un mecanismo ya implementado en el gobierno de la ciudad de México que consiste en trabajar durante varios años con la víctima y con el victimario hasta el momento de poderlo sentar frente a frente y que la víctima le pueda preguntar oye ¿por qué me agrediste sexualmente? ¿por qué me violaste? o la víctima le pueda preguntar a su secuestrador ¿por qué me secuestraste? esto ya está funcionando desde hace aproximadamente seis o siete años en la ciudad de México en el gobierno de la ciudad de México y ha dado muy buen resultado ¿por qué? porque si hay una manera de reinsertar a la sociedad al sentenciado ambos coincidieron en que es una propuesta absurda que afecta la justicia restaurativa con imágenes de Mario Llanos para Noticias Imrit Elizabeth Martínez y el consejo coordinador empresarial en el estado de Morelos ha solicitado al gobierno federal que haga valer el estado de derecho contra la cotidiana toma de casetas de PG de lo que platicamos al inicio de este informativo personas hombres y mujeres de casi todas las edades mayores de edad bueno no si se encuentran hasta menores se han detectado quienes pues toman estos espacios de capufe y piden cooperación voluntaria de 50 pesos para arriba claro está pero la ya fijada son 50 pesos para que los dejen pasar el presidente del consejo coordinador empresarial ángel adame señaló que es de suma importancia y necesario resguardar estos sitios por parte de la guardia nacional la policía federal ya que esas acciones además afectan la llegada de visitantes de turismo al estado de morelos ángel adame apostó al diálogo e hizo un llamado a los gobiernos a la sociedad para trabajar en soluciones que no afecten a terceros un mecanismo que pueda establecer el gobierno federal en este caso para que estas circunstancias no se den la verdad es que los ciudadanos también tenemos que buscar otro tipo de mecanismos para que se nos escuche más allá de cualquier cosa siempre lo fundamental es guardar el estado de derecho cultura y tradición ven vamos con seriada hola fil bueno el día de mañana se espera que un reconocimiento de los más importantes en el planeta se otorgue a una de las ferias que hoy desafortunadamente por este tema de la pandemia no se llevará a cabo de manera presencial todo será virtual la feria internacional del libro y que por supuesto esto tiene que generar orgullo a los mexicanos el próximo 16 de octubre la feria internacional del libro de guadalajara será reconocida con el premio princesa de asturias de comunicación y humanidades 2020 este galardón le reconoce a la feria del libro más importante de américa latina y una de las más reconocidas a nivel mundial por sus más de tres décadas de impulso a la lectura e industria editorial la ceremonia será engalanada con la presencia de Ann Carson premio princesa de asturias de las letras 2020 el presidente de la feria internacional del libro de guadalajara raúl padilla lópez recibirá en representación de la fil el premio princesa de asturias de comunicación y humanidades 2020 y dirigirá un discurso en esta ceremonia en junio al conocer que se otorgaba este premio a la fil su presidente raúl padilla señaló lo siguiente es un honor aceptar este enorme reconocimiento a una labor ininterrumpida de 34 años en favor de la industria editorial de iberoamérica los lectores de habla hispana y el diálogo intercultural nos honra además compartirlo con el high festival cuya importancia es innegable agradecemos por supuesto a la fundación princesa de asturias y a todas sus autoridades el premio fue otorgado por un amplio jurado encabezado por víctor garcía de la concha los jueces consideraron que la fil junto con el high festival of literature and arts son los más importantes puntos de encuentro del libro los escritores los lectores y la cultura en el mundo otros reconocidos serán carlos sainz en amor premio princesa de asturias de los deportes 2020 y un representante del colectivo de sanitarios españoles en primera línea contra el covid-19 con el premio princesa de asturias de la concordia 2020 este premio es resultado de la apuesta que la universidad de guadalajara ha hecho por la cultura y la investigación como funciones sustantivas para señal informativa julio ríos gracias a julio y a todo el equipo de canal 44 del sistema universitario de radio televisión y cinematografía de la universidad de guadalajara por toda esta información que junto con ellos integramos la red de radio difusoras y televisoras educativas y culturales dando cobertura a todo tipo de noticias en todo el país de regreso a morelos en ocotepec también confirmado el que no habrá en esta ocasión la tradicional seriada todo lo que tiene que ver en el marco de las celebraciones por los días de muertos la seriada o recorrido de ofrendas nuevas en ocotepec que se realiza en día de muertos es una de las mayores tradiciones en el estado ya que en cada año cerca de 20 mil personas acuden hasta el poblado a esperar la primera visita de los recientes difuntos pero este 2020 todo será diferente la contingencia sanitaria por la COVID-19 evitará que este día de muertos las calles de ocotepec se llenen de visitantes y que las puertas de las casas se mantengan abiertas este año las ofrendas serán privadas para evitar aglomeración de personas y disminuir riesgos por transmisión de virus SARS-CoV-2 Miguel Ángel Ojeda Hernández ayudante de ocotepec hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la nueva disposición se les está pidiendo a todas las personas que sean de otros poblados otras colonias otros municipios estados así como de otros países se abstengan por este año a acudir la ofrenda se va a llevar a puerta cerrada como es una tradición una costumbre que tenemos no podemos dejar desapercibido esas fechas y se tiene que hacer pero es únicamente los familiares así como pues alguna persona muy cercana a ellos los días 31 de octubre y primero de noviembre tocan las campanas de las iglesias y se ofrecen misas por los difuntos en ambos días se ponen ofrendas de cuerpo presente es decir se simula el cuerpo del difunto tendido y se coloca una silla porque viene cansado de regresar a casa además una característica particular es el cielo que se monta para la ofrenda hacen caminos de Cempasúchil desde la calle acompañado del olor a incienso y las puertas abiertas para que el fallecido sepa por dónde llegar y pueda entrar ahí es donde las familias ofrecen comida y bebida a los visitantes que los acompañan esta tradición es incluso reconocida como patrimonio de la humanidad por la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco desde el 2 de noviembre de 2014 también acuden directamente al panteón donde colocan su ofrenda y pasan por la noche acompañando a su difunto por lo que las autoridades auxiliares buscan que se deje entrar a las personas con ofrenda nueva estamos en pláticas con las autoridades correspondientes les hemos manifestado que no lo podemos cerrar como tal por nuestras tradiciones si se va a llevar un control muy estricto se va a restringir las personas de hecho es un acuerdo que se quedó también en el poblado que se va a dar preferencia a los de ofrenda nueva que únicamente acudan a un número muy limitado para poder llevar a cabo esas celebraciones Miguel Ángel Ojeda Hernández invitó a la comunidad de Ocotepec a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19 con imágenes de Jorge García para Noticias Inrit de Izuribe nos vamos le recuerdo que mañana inicia la jornada informativa a partir de las 7 de la mañana lo invitamos a que continúe con toda nuestra programación el Festival Internacional Cervantino en estas señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión soy Guillermo Correa muy buenas noches cuídese mucho cuida los suyos y que le vaya muy bien XHCMO TDT Instituto Morelense de Radio y Televisión Señal de Identidad transmisión Mary madre at lo sacro a uno con ur Gracias.